Las grandes empresas y el gobierno. La competencia ha sido y será siempre problemática para aquellos que tienen que competir. Frederic Bastiat. Las grandes empresas pueden ser grandes en distintos sentidos. Pueden serlo en términos absolutos, como Walmart, que recauda miles de millones de dólares en ventas anuales y es una de las compañías más grandes de Estados Unidos, aunque vende apenas un pequeño porcentaje del total de su industria. Otras empresas pueden ser grandes en el sentido de que facturan un gran porcentaje de todas las ventas de su industria, como Microsoft en relación con sus ventas de sistemas operativos para ordenadores personales alrededor del mundo. Hay importantes diferencias económicas entre la grandeza en estos dos sentidos que acabamos de presentar. Un monopolio absoluto en una industria puede ser más pequeño, en tamaño, que una empresa mucho más grande en otra industria en la que hay mucha competencia. Los incentivos y restricciones en un mercado competitivo son muy diferentes a los que existen en un mercado en el que una empresa tiene un monopolio y dichas diferencias llevan a una conducta distinta, con diferentes consecuencias para la economía en su conjunto. Los mercados controlados por monopolios, oligopolios o cárteles requieren un análisis por separado. Sin embargo, antes de adentrarnos en él, tengamos en cuenta a las grandes compañías en general, ya sean grandes en términos absolutos o en relación con el mercado para los productos de su industria. Una de las características generales se trató en el capítulo anterior, las economías y deseconomías de escala, que, conjuntamente, determinan la escala de producción de las empresas que tienen mayores probabilidades de sobrevivir y prosperar en una industria determinada. Otra de las características generales de las grandes empresas es que, típicamente, adoptan la forma de una sociedad anónima, en lugar de ser propiedad de un individuo, una familia o de adoptar otra forma de sociedad mercantil.